Los pobladores de Macracancha y otros centros poblados aledaños fueron sorprendidos por el deslizamiento de agua que se extendió por la carretera y llegó hasta sus viviendas causando daños de consideración. Se llevó la luz, no hay liquidificación, no hay agua en el medidor. Como ustedes ven acá la tubería de agua, el canal está todo rota, el canal de brigadillo, todo arrasado prácticamente. La fuerza del agua dañó algunos tramos de la carretera que conecta a Jimbe con la ciudad de Chimbote. Por varias horas el tránsito de vehículos fue obstaculizado por este deslizamiento provocado por las intensas lluvias. Al día siguiente llegó el apoyo de las autoridades municipales quienes se encuentran atentos a estos desastres. Provistos de palas y maquinarias procedieron a limpiar la zona afectada y así restablecer el tránsito. Ante los últimos desastres suscitados en el distrito de Cáceres del Perú, el alcalde Jaime Carrión Ramírez y su equipo de trabajo desplegaron la ayuda requerida a todos los caceríos con el fin de contrarrestar los efectos de las lluvias y deslizamientos. Estamos repartiendo los plásticos en algunos caceríos, las calaminas, para defender, más que todos los plásticos para defender las paredes que está afectando. Y luego una vez que pasen las lluvias, la rehabilitación de todas las carreteras. Lamentablemente muchas humildes familias perdieron la mayoría de sus pertenencias y sus viviendas quedaron prácticamente inhabitables. Esta madre de familia dedicada a la crianza de animales perdió toda su granja, su único sustento. Se ha venido, o sea, la lucha de las lluvias de los cerros. Ya, ¿y esto ha afectado en qué acá en su vivienda? ¿Qué creía usted? Yo creo cuyos. ¿Cuántos cuyos tenía? Aproximadamente 500 ha habido. Por su parte, Jaime Carrión gestionó ante el municipio provincial ayuda humanitaria para la población afectada. Para ello repartieron algunos implementos que ayudará a sobrellevar temporalmente los estragos de las fuertes lluvias. Asimismo, aseguró que puesto en marcha el plan de contingencia, continuará repartiendo a cada centro poblado plásticos y calaminas, para evitar que sus viviendas resulten dañadas, mientras duren las precipitaciones. Varios caceríos del distrito Cáceres del Perú se encontraban aislados, debido a las fuertes lluvias y posteriores deslizamientos de lodo en la carretera. Los agricultores de este sector se encontraban mortificados, pues no podían transportar sus productos para su venta. Y hasta que llueve demasiado, ayer lo ha malogrado la carretera demasiado. No hay pase ahora. Ahí tenemos cargas también de papa y no hay. Con sacos llenos de habas, alberjas y papa, intentaban pasar por esta vía que se encontraba inaccesible. Ante esta situación, la autoridad Edil, inició con las faenas de limpieza mediante un trabajo en conjunto entre trabajadores del consejo. Se procedió a despejar la carretera que se encontraba en estas condiciones. En estos momentos estamos aperturando las vías de comunicación que han sido afectadas, prácticamente cerradas, por el efecto de las fuertes lluvias. El trabajo empezó desde las primeras horas de la mañana. Gracias a ello, varios vehículos pudieron transitar con normalidad. Hasta este lugar también llegó el alcalde Jaime Carrión y representantes de Defensa Civil de la comuna para brindar el apoyo necesario. Sin embargo, la posibilidad de que las lluvias continúen con fuerza es mucha. Por ello solicitaron el apoyo de la autoridad regional, pues los recursos del distrito son escasos para enfrentar este tipo de desastres naturales.